Ideas al aire. Creatividad en acción. Es una de las personas más curiosas y creativas que conozco, e incluso me atrevería a decir que Gustavo ha sido uno de los catalizadores de cambio más importantes en la industria de los negocios digitales durante las últimas décadas, y no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica y en algunos países de Europa. Pensador ágil, innovador, creativo y visionario son palabras que sus amigos y colegas usamos frecuentemente para describir a Gustavo. Le apasionan el Internet of Things o el Internet de las Cosas, la multiplicación del conocimiento a través de interacciones digitales, el trabajar en ideas que puedan mejorar el mundo y en general cualquier tema que tenga que ver con innovación o tecnología. Me encanta platicar con Gustavo por su amplia perspectiva hacia el futuro. Es como si alguien te diera un boleto para viajar en el tiempo y vislumbrar la tecnología del mañana imaginando todos esos increíbles cambios que nos esperan, y al mismo tiempo pensar en las consecuencias para que esos cambios se hagan con responsabilidad y con visión a largo plazo. Me siento muy afortunado de contar con la amistad de Gustavo y de considerarlo uno de mis más influyentes maestros en temas de tecnología. Había esperado este episodio desde hace mucho tiempo y estoy muy emocionado de compartirlo contigo y de platicar sobre temas de geeks. Así que empecemos. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Sí, pues, como esa oportunidad de platicar con mis amigos y platicar sobre temas dispersos y diversos, y en tu caso me gustaría platicar sobre tal vez futuro, tecnología, innovación, Internet of Things, lo que se te antoje. Vale, a ver qué sale. Primero, antes que nada, ¿quién es Gustavo Ross en sus propias palabras? No sé, un geek profesional, tal vez. Desde muy chiquito era muy curioso, entonces sí, soy una persona muy curiosa. Me encanta preguntarme cosas, preguntar cosas. De hecho, era una lata en la escuela preguntando cosas, entonces había maestras que no les caía muy bien eso. ¿Eras de esos alumnos problemáticos? Sí, un poquito. Me acuerdo perfecto una maestra que decía, todas las plantas son verdes porque tienen clorofila y la clorofila es verde. Miren, aquí vamos a ver el experimento, ¿no? Y entonces, decía yo, oye, ¿y las plantas moradas qué tienen? No, Gustavo, no hay plantas moradas. Demasiadas preguntas. Y tú le comprobaste que sí había plantas moradas. Había plantas moradas en mi jardín. Entonces, ¿estas qué tienen, maestra? Si la clorofila es verde, pues algo más han de tener, ¿no? Pero siempre era lo mismo. Y la verdad es que es un poco frustrante a veces, sobre todo en la universidad, ¿no? En donde a veces tienes maestros que les incomoda, digamos, cuando los alumnos quieren saber algo más que no estaba en el programa. Lo tengo como personal, ¿no? Cuando los cuestionan. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué más? No, pues, emprendedor. Me gusta mucho hacer cosas, lograr cosas, resolver problemas. Como dirían los gringos, Ubergeek. Ubergeek, sí. O más que geek. No, la verdad me fascina, me fascina el geekness. Sí, llevo, digamos, toda mi vida prácticamente involucrándome lo más que puedo en la tecnología y en cosas que me sorprenden, básicamente. Y, pues, en las últimas décadas ha sido padrísimo que incluso me paguen por hacer eso, ¿no? Entonces... No, y además tú has sido uno de los gestores de cambio, no solo en México, sino en Estados Unidos y en otros países, Latinoamérica y en otras partes. Como que tú eras de esos visionarios que anticipaba cambios cinco, seis, siete años antes de que sucedieran. Sí. Y a veces bromeo con mis amigos cuando digo que cuando hablamos... Cuando tú hablas de cosas de hace cinco o seis años parece que estás hablando del presente. Y cuando cotorramos de otras cosas es adelantarte al futuro y tener como un vislumbre de lo que va a suceder. El futuro está aquí, pero no está distribuido. Exacto. Entonces, bueno, ¿hacia dónde ves que van las cosas? ¿O hacia dónde...? De los temas que te motivan como todo lo que es máquinas, Internet of Things, etcétera, ¿hacia dónde ves que van las cosas? Justo te estaba platicando de este programa que vimos ayer, ¿no? Sobre cómo la información, al final de cuentas, es el orden de las cosas. Y es increíble cómo vamos construyendo ese orden, el mundo, básicamente, alrededor de la información. Me acordé también de Yuval Noah Harari y su libro este de los Homo Sapiens y de cómo es posible que el Homo Sapiens haya trascendido a las demás especies humanas que convivieron durante... Pues hasta cientos de miles de años, ¿no? En algunos casos sobre la Tierra. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hizo el Homo Sapiens? Y siempre nos habían enseñado que somos más inteligentes, ¿no? O eso nos hiciera creer... O nos gustaba creer eso, ¿no? Que usábamos herramientas y que desarrollamos a lo mejor un sistema. Sí, pero realmente apenas hace poco los antropólogos empezaron a entender qué tenía que ver con nuestro manejo de la información, ¿no? Con el hecho de que pudimos crear un lenguaje fictivo, le llaman, ¿no? Que nos ayudó a construir estructuras virtuales complejas, ¿no? Desde un partido de fútbol en donde cualquier animal no entendería por qué hay 22 jugadores corriendo y otro que además nunca toca la pelota. Y por qué, digamos, todo el estadio está volteando a ver la pelota que tiene de interesante, ¿no? Y obviamente para nosotros significa tanto que puede ser la primera plana, y ahorita más, ¿no? Con los escándalos de la FIFA, puede ser de lo más importante, no solo en el día, para algunos en su vida, ¿no? O sea, si su equipo gana o su equipo pierde, eso puede ser más importante. Es una cuestión de vida o muerte casi literal. Exacto, ¿no? Y todo eso pues es porque hemos ido construyendo este mundo virtual alrededor de las cosas. Este, digo, podríamos describir prácticamente todo el mundo a nuestro alrededor, ¿no? Las leyes, las reglas, tanto en una empresa como en un país, la constitución misma, todos son construcciones virtuales alrededor de este lenguaje fictivo, de estas, digamos, creencias que tenemos los homo sapiens. Y el internet en realidad, pues al final acaba siendo una concepción, digamos, o una consecuencia más bien de esa misma virtualidad que llevamos desarrollando durante centenas de miles de años. Creemos que estamos viviendo un momento que va a pasar, ¿no? Efímero, un momento que solo va a durar unos años, que es el momento donde apareció el mundo del internet. Pero realmente es una evolución que va a continuar y continuar y continuar y no sabemos ni siquiera hacia dónde, porque ya nuestras mentes no son capaces de llegar tan lejos, ¿no? Igual como hace apenas 100 años pensaban que el telégrafo, digamos, era lo máximo a donde iban a llegar en términos de tecnología, ¿no? Que era tecnología tan, tan, tan avanzada que no se podía ni imaginar hasta dónde podía llegar más allá del telégrafo, ¿no? Y hoy, pues, como todos sabemos, ya ni existe, ya no, no, digamos, y nos parece una cosa del pasado. Y apenas fue hace 100 años, ¿no? Entonces, si nos preguntamos qué va a pasar en 10 años o en 20 años, ya nos cuesta trabajo. Me acuerdo muy bien que hace un par de años cuando estábamos, ya sabes, en la cúspide de la evolución del marketing online, y el digital y todo esto que era como la gran cosa, que era lo nuevo, pues, llevábamos ya más de una década luchando porque se construyera una industria digital, ¿no? Un mercado porque hubiera lenguaje en común, porque la gente entendiera por qué el internet iba a cambiar el mundo y los medios y el consumo y el marketing y todo esto. Y, obviamente, digamos, en ese entonces había mucho por delante porque todos sabíamos que era cosa de evangelizar para que todo esto se hiciera una cosa grande. Pero también me acuerdo muy bien que, te digo, hace unos años pensábamos, bueno, después de la convergencia de la televisión, porque ya la radio y la prensa y todo esto ya habían convergido, digamos, en internet, pues ya no se veía un gran cambio enfrente, ¿no? Como decíamos, después de que la tele sea HD y sea online y todo eso, pues, realmente, ¿qué sigue? Y para mí, como que la evolución de la tele online era importante porque, más o menos una década antes que eso, hace unos 18 años, por ahí, como la primera, una de las primeras agentes digitales en América Latina, fuimos a tocar la puerta de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad para decirles que queríamos ser parte de la asociación, ¿no? Pensé que ya los conocíamos y todo, les dijeron, pero cómo ustedes, pues, ¿qué? ¿A qué se dedica, Martín? Exacto. Es raro, ¿no? No, pues, somos una agencia de publicidad, pero para medios digitales y lo que pasa es que en el futuro todos vamos a ver la televisión por internet y todo va a cambiar. Nos decían así como, ¿qué qué? ¿Inter qué, no? Entonces, de alguna manera, pues, el que más o menos una década después haya finalmente convergido la televisión en el internet fue muy significativo, ¿no? Porque fue como, ya ven, sí, I told you, y se dio al mismo tiempo con una serie de eventos en donde, pues, obviamente toda la industria publicitaria y los medios todos se sorprendieron de que habían perdido, digamos, el tren, ¿no? Que había pasado un tren tan rápido que ni siquiera se le pudieron subir, ¿no? No se le esperaban. Tuvieron tantos años para prepararse y nunca lo anticiparon. Así es, sí. Sí, hace poco todavía tuve la oportunidad de dar un cursito en Televisa. Y la sorpresa fue gigantesca para Televisa de ver que ya hay más de dos millones de suscripciones pagadas de Netflix, ¿no? Sin contar, pues, toda la gente que ve series en pelis 24 y series online, series junkies, cuevana, lo que quieras, ¿no? Lo cual significa que, pues, si calculas el pass along de Netflix, pues, no sé cuánta gente comparte su conexión, pero siempre que pregunto, todos tienen o comparten su conexión, ¿no? O la pagan ellos y la comparten o tienen una compartida de alguien más. Entonces, no sé, si calculas unos 3, 4, 5, este... Por cada dato oficial de conexión. Exacto, ¿no? Como el pass along del Netflix, pues, a lo mejor tienes ya unos 8 o 10 millones de hogares conectados a Netflix, ¿no? Y dices, ¿a qué vez pasó esto? Fue un año o dos. O sea, la gente no conocía Netflix y de pronto hay Netflix en millones de hogares. Sin contarte, digo, todas las otras alternativas no apagadas, ¿no? Y todo eso de repente te sorprende y dices, ¿a qué vez pasó esto? Lo que pasa es que hay antecedentes y hay, digamos, fenómenos que fueron evolucionando en base a tecnologías precedentes. Y de pronto está ahí y... Y apareció de la nada, casi, casi, pero hubo señas, hubo avisos, hubo... Exacto, hubo miles de avisos, pero nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, de repente, ahí está, y está la sorpresa. Entonces, y decíamos, bueno, ¿y después de la tele qué? ¿No? Y todavía hace pocos años, yo realmente no sabía qué seguía. Me acuerdo que teníamos estas comidas en donde nos juntábamos los... Pues, ya sabes, este, Juan Saldívar de Televisa en ese entonces y Luis Arbizu de Yahoo. Y, bueno, estaban cuatro, cinco, seis, éramos siempre en las diferentes comidas de los portales... De gente de la industria, digamos, digital que ya nos conocíamos hace muchos años. Y un día les dije, es que yo ya siento que la razón de ser de la IABE y de todos estos... De la MIPSI misma, de ir evangelizando y de construir una industria y todo, pues ya, prácticamente se consumó. O sea, ya la revolución digital ya cedió. O sea, hablábamos de la revolución digital hace diez años. ¿Quién habla de la revolución digital? ¿Cuál revolución? La era de la información. Sí, exacto, ¿no? Se parece como prehistoria. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Hablar de eso, pues como que nada más los ya muy adultos hablan de algo así, ¿no? O sea, para los demás es obvio. Y me acuerdo perfecto que decía, bueno, es que, por ejemplo, ahora que va a converger la televisión, después, ¿qué? ¿Ustedes qué ven después de la tele? O sea, ¿qué sigue que tengamos que construir en la industria? Desde el punto de vista medios, ¿no? Publicidad, marketing. Nadie. Hasta que de pronto aparece el Internet of Things, ¿no? Que otra vez es como otra cosa completamente distinta, otro bicho que parecía que no tiene nada que ver. Pero al final tiene todo que ver. Platicamos un poco qué es Internet of Things para quienes no estén tan empapados con esto. Internet of Things en realidad es un concepto nuevo. O sea, nuevo en el sentido de que se está... Popularizando. Popularizando, exactamente. Ahora, digo, hay quienes dicen, no, es el Internet of Everything, es en español llamado el Internet de las Cosas. Google por ahí lo ha tratado de bautizar el Physical Web, ¿no? Hay muchas formas de llamarlo diferentes, pero básicamente se refiere a conectar, o digamos, ese uso de Internet para aquellas cosas que se necesitan comunicar e intercambiar datos, pero que no son para servicio humano. Bueno, sí son para servicio humano, pero no para... ¿Con la interacción directamente humana, o...? Es que muchas veces sí hay un Internet, ahorita me estoy como tratando de explicar a lo mejor. Digamos, no son los dispositivos típicos, no son los iPhones, los iPads... Puede ser un refrigerador, una máquina... No son para consumo de contenido, digamoslo así, por parte de los humanos. Ese es el Internet, digamos, vamos a llamarle Internet humano, si quieres. Sino que más bien es el Internet para que las cosas puedan intercambiar datos entre sí, ¿no? Que el... El termostato sepa qué temperatura quieres poner tu casa, o que la cafetera esté conectada. O que ya está cerca, entonces el termostato habla con tu auto, este... Y entonces va preparando la casa para que cuando llegues esté a la temperatura que quieras. O el refrigerador a lo mejor te manda un aviso, porque interactuó con el bote de la leche, que le dijo, ya me estoy acabando, ¿no? Para que puedas ir por más leche. Y entre más cosas se conectan, mejor información tienes y mejor capacidad... Digamos, entre más interactúan las cosas, al final nos dan un mejor servicio a nosotros, ¿no? Porque las cosas que estamos construyendo alrededor, pues, son prácticamente para el servicio de la humanidad. No sé si incluir ahí, digamos, el mundo de la información biológica, que a lo mejor ahorita llegamos a ese, ¿no? Pero yo creo que no. O sea, yo creo que es otra evolución por ahí. Podríamos limitarlo únicamente a cosas, ¿no? Yo creo que sí. Cosas electrónicas o cosas. Ajá, creadas por el ser humano, ¿no? Como, bueno, también ya la biología es creada por el ser humano. Pero vamos a limitarlo a aparatos, cosas, ¿no? Y cosas no necesariamente electrónicos, ¿no? Si piensas en, no sé, ¿por qué no poder hablar con la mesa y preguntarle a la mesa su número de inventario o dónde fue fabricada o cuánto peso soporta o quién fue el diseñador, ¿no? ¿Por qué no puede tener la mesa tener metadatos, por ejemplo? Propiedades. Y por qué no, además, tener sensores, ¿no? Para que sepa, o a lo mejor, si no sensores, por lo menos que pueda tener cierta inteligencia y que sepa qué es lo que está puesto sobre la mesa. No sé, la taza de café te podría decir, por ejemplo, a qué temperatura está el contenido y además qué ingredientes tiene. Y todo este tipo de cosas nos suenan a ciencia ficción como nos sonaba hace 15, 20 años a ciencia ficción que íbamos a ver la tele por internet, tal cual. O que íbamos a tener videoconferencias y ese tipo de cosas. O volver al futuro, que muchas cosas no sucedieron, pero era esa visión de futuro de aquel entonces. Sí, sí. Yo creo que las, o sea, muchísimas cosas que hoy jamás pensaríamos que tiene sentido, que hablen entre sí, van a estar conectadas, van a emitir información acerca de sí mismas y van a interactuar con otras cosas en el mundo informático. Ok. A lo mejor va a empezar por dispositivos ya electrificados, lo más lógico, porque la tecnología es más fácil de implementar ahí. De hecho, ya sucede, ¿no? O sea, hoy se dice que ya tenemos más dispositivos o más cosas conectadas a internet que seres humanos y que dispositivos, digamos, de uso humano, ¿no? O de uso para medios. Que fue por lo que se tuvo que inventar una nueva forma de contabilizar las cosas, ¿no? Con IPs nuevas y demás. IPv6, exacto. Que ya se habían acabado los números como para clasificar todo ese tipo de conexiones. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Digamos, la IP, que es al final ese numerito que identifica cada cosa conectada. Que identifica una cosa y ya no eran suficientes para tantas cosas conectadas. Así es. Y IPv6, la versión 6, digamos, del protocolo IP, alcanza para miles de cosas, si no es que centenas de miles de cosas, por cada metro cuadrado de la superficie terrestre, ¿no? O sea, realmente tiene un potencial enorme, ¿no? O sea, ahora sí, ahora sí, ahora sí, no se va a acabar. Pero se va a acabar, eventualmente, y la pregunta es con qué se va a acabar, ¿no? Porque también nos pasaba lo unido con el ancho de banda, ¿no? Te acuerdas, seguro que hace unos años decimos... El sonido del módem. Sí, sí. Bueno, me acuerdo cuando nos llevamos el sitio de Burundis a las instalaciones ahí de Javier Matuk, que tenía un ISP bastante serio en ese entonces para lo que había. Javier me decía, no, hombre, porque siempre teníamos problemas de ancho de banda, ¿no? El servidor... Nunca va a haber suficiente. Sí, Burundis llegó a tener 200 mil visitantes al día, ¿no? Y lo corríamos todo en esta máquina aquí, en esta Silicon Graphics. En esta Silicon Graphics. Y entonces ahí teníamos nuestro servidor. Ya no sabíamos a dónde llevarlo porque no había ancho de banda suficiente. Y Javier decía, no, hombre, tráetelo aquí. Yo tengo ancho de banda ilimitado. ¿Cómo ilimitado? Yo estoy conectado directo con fibra óptica a Telmex. No me digas, ¿no? Cosa que oye en todos los hogares. Sucede. Pero cómo, o sea, y eso, ¿cuánto ancho de banda tienes? Pues tengo como dos megabits, me decían. Dos megas, ¿no? Dos megas, dos megabits. Y cuando llegamos ahí, ahí estaba Citibank, y La Jornada, y la UNAM, y Guía Roji, que era de los más visitados en ese entorno. Estaban, digamos, Cinemex, todos los sitios realmente de... Grandes. Que todo el mundo usaba en México, estaban ahí hospedados. Y cuando llegamos y enchufamos el sitio de Burundis, se empezó a caer todo, ¿no? Nos corrió a la semana, a la cabeza, llévate tú malito sitio de aquí. Y nos parecía que era ilimitado, dos megabits, ¿no? Hoy, tener dos megabits en casa ya nos parece limitado. Hasta en una red celular de las más sencillas tienes eso. Así es. Y la pregunta es, bueno, ¿y para qué quieres más ancho de banda, no? De hecho, aquí teníamos todos los gadgets que había para televisión online. Y empezamos a hacer pruebas de cuánto consumen de ancho de banda, ¿no? Con un ruteador que íbamos monitoreando, íbamos viendo el consumo. Y la verdad es que ninguno pasaba de dos megabits viendo televisión de alta definición. Televisión con la misma o mejor calidad que lo que había en sistemas de paga. Y dos megabits, digamos, alcanza, ¿no? Para Full HD sin problema. Y la pregunta siempre, bueno, entonces, ¿por qué ahora tenemos 100 y 200 y 400 megabits en los hogares, no? Y siempre queremos más y más y más. Porque también lo que sucede con la tecnología es que conforme vas teniendo las bases o las herramientas, pues vas ideando nuevas tecnologías y vas ideando nuevas herramientas. Y se te ocurren nuevas cosas, ¿no? A lo mejor, gracias a que cablearon todo el mundo con el telégrafo, o a alguien se le ocurrió que podría haber una red telefónica también, ¿no? Y de ahí nos seguimos con los módulos. Una cosa llegó a otra. Exacto. Entonces, bueno, pues uno se pregunta, ¿qué sigue, no? Después de... Y cuando llegas al internet de las cosas, se abre como un panorama gigantesco, ¿no? Que además, por cierto, no es de hace dos o tres años. Lleva evolucionando toda la vida. O sea, llevamos conectando cosas, nada más que antes le llamábamos simplemente telemetría o telemática, y no necesariamente estaba todo conectado a la red global o para que lo accedieras a través de tu celular. Simplemente estaba un centro de control y todas las plantas y las maquinarias costosas siempre se han estado rastreando o telemetrizando. Y ahora que todo esto se conecta, pues uno se empieza a generar así como nuevos horizontes, ¿no? Como, ¿qué más puedo hacer con todo esto? Podría hacer interactuar, no sé, en casa tengo obviamente algunos juguetitos, ¿no? Para, por ejemplo, cuando me acerco a la casa, mi celular, que habla con un interruptor de la lámpara de la sala, hace que la lámpara se encienda. Entonces, cuando estoy ya cerca, pues ya saben que ahí vengo, ¿no? Porque se prende la sala, la luz. Y eso es solo una de tantas. Una de miles, ¿no? De miles de posibilidades, ¿no? Exactamente. Y sí, pasa mucho. Me acuerdo que veía las primeras versiones de Smart Home y dices, no, 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 no me interesa que la cafetera se encienda. De hecho, yo creo que todas las cafeteras tienen todavía esa función del timer, de que puedes hacer el café a cierta hora y nadie lo usa, ¿no? Igual que los microondas, nadie lo usa. Pero cuando todo es fácil de usar, cuando todo se conecta entre sí y empieza a ser realmente ubicuo, o que, digamos, lo puedes acceder fácilmente desde donde sea, sin problemas, sin... Entonces empieza realmente a explotar. O muchas veces esos micromundos de información que se mueven en el conjunto del Big Data generan mucho más información valiosa que uno solo de esos elementos. Exacto. Porque están interconectados. Exacto. De hecho, una vez en una plática con Vinton Surf, Vinton Surf es el famoso padre del Internet, ¿no? Vino a México de las primeras veces que venía y tuvimos un grupo ahí de discusión muy interesante al que me invitó Alex Pizanti. Y Vint preguntaba qué otros usos se les ocurren para el Internet. No, te estoy hablando también de hace más de una década. Me interesa mucho entender nuevos usos. Él entonces estaba trabajando en el Jet Propulsion Lab de la NASA en lo que se conoce hoy como el Internet interplanetario. Y nos platicaba de los retos a los que se enfrenta, porque ahí tienes tiempos de respuesta de horas, ¿no? Si no es que días, pero por ahora, horas. Y entonces tienes que predecir qué es lo que probablemente te podría estar mandando, digamos, el artefacto del, digamos... ¿A quién sabe qué distancia? A quién sabe qué distancia. Miles y millones de kilómetros. Entonces, de todos estos retos, platicábamos de nuevos usos. Y justo me acuerdo que yo le comentaba de conectar electrodomésticos y conocer mejor los hábitos de los consumidores en un hogar. O sea, si la lavadora o el tostador o el refri saben cuándo se utilizan más, en qué tipo de hogares y para qué se utilizan, y qué ciclos de lavado son los más valiosos o los más utilizados, y qué jabón utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Pues obviamente el aparato puede perfeccionarse, porque entonces sus fabricantes tienen toda la información necesaria. Pero además, pues se pueden volver más ahorrativos, más ecológicos, ¿no? Más inteligentes, darte una mejor función en ese momento, en fin, todavía no se hablaba obviamente de internet de las cosas ni nada de esto. Y él me platicaba de un conocido que tenía en Japón, que se le había ocurrido una idea, que no sé si estaba implementada o no, pero de conectar los limpia-parabrisas a internet, justo por lo que tú dices. Y un dato tan sencillo como encendido o apagado de un parabrisas, o sea, a lo mejor el dato por sí solo, es decir, un coche tiene prendido o apagado el parabrisas, no te dice nada. ¿Para qué quiero yo saber si están prendidos o apagados mis parabrisas? No me sirve de absolutamente nada, de acuerdo. Pero si conectas todos los limpia-parabrisas o una buena muestra, digamos, de limpia-parabrisas en una ciudad y simplemente lo cruzas con su latitud y longitud, tú puedes saber exactamente en dónde está lloviendo y dónde no está lloviendo. Y algo que aparentemente no tenía nada que ver, se vuelve relevante en ese contexto. Exactamente. Entonces, eso es lo que está pasando, que estamos empezando a conectar cosas que antes no eran, posible conectar. O, bueno, llénonos más hacia cosas actuales del Waze, por ejemplo, que es a través de este tipo de métricas que son con interacción humana, puedes predecir exactamente qué está pasando en cierta ubicación. Así es. Pero si esto se pasa al mundo de las máquinas o de los objetos, adquiere otra dimensión completamente diferente. Esa es justo la idea. Yo, el proyecto en el que estoy trabajando ahorita, Nimanic, tiene una visión de muy largo plazo. Digamos, en el corto plazo, les cuento brevemente de qué se trata, pero básicamente estamos conectando máquinas vending a internet a través de una tecnología que desarrollamos en Nimanic. Primero, para poder ofrecerle a los dueños de esas máquinas vending, pues, más ventas. ¿Cómo? Pues, a través de promociones que pueden hacer a los usuarios, que pueden comprar con su celular en la máquina. Entonces, tú llegas y... El hecho de que puedas comprar con tu celular, pues, ya aumenta las ventas porque muchas veces no traes monedas o no quieres que te regrese monedas la máquina. Entonces, comprar con tu celular es otra experiencia. Te enteras, además, de productos que hay. Puedes favoritear, puedes votar o pedir nuevos productos y una serie de cosas. Entonces, eso ya aumenta las ventas de una máquina vending. Pero, en realidad, pues, eso es nada más como la excusa para poderla conectar. O sea, una vez conectada la máquina vending, pues, la empezamos a utilizar como un canal de promoción para marcas que quieren hacer llegar productos a sus consumidores, ¿no? Entonces, vamos a poner que el... no sé, Gillette sacó un nuevo gel para afeitar y quiere samplearlo en cierto tipo de consumidores. Pues, tenemos que saber quiénes son esos consumidores. ¿Y cómo lo sabemos? Pues, porque sabemos qué tipo de productos consume en dónde, qué tipo de lugares, el lugar en donde está la máquina vending. Lo cruzamos con información geográfica, obviamente, con diferentes bases de datos. Y si podemos saber más del consumidor, porque además se conectó con Facebook, etcétera, etcétera, pues, empezamos a completar un rompecabezas de información que ya nos dice, ah, estos serían las personas ideales para formar tu producto. O porque sabemos que viajan, porque usaron una máquina hace dos meses en el aeropuerto. Yo qué sé, ¿no? Y entonces, pero ahí apenas es el... hasta ahí hemos llegado, ¿no? O sea, bueno, hemos pensado en Wi-Fi o en extender redes celulares dentro de las máquinas vending. Obviamente, ya también tenemos el tema de recargas celulares y otras cosas que le empiezan a dar nuevos usos a una máquina vending gracias a que está conectada. Venta libros, ¿no? O sea, cosas que no se pensaba. Por ejemplo, o recaudación de fondos, ¿no? Deposita 10 pesitos en la vending para alguna de estas causas que veas en tu celular, ¿no? Cosas que no existían o no tenían sentido si la máquina estaba desconectada. Lo mismo que pasaba, en realidad, con una computadora personal. Tu PC de hace 20 años o 25, pues no era otra cosa más que un procesador de textos y una hoja de cálculo. That's it. O sea, por eso era tan caro el office, porque era el centro de la computadora. No servía para nada más. Hoy en día, pues ya ni siquiera se imprimen cosas. O sea, ya cambió completamente el uso de la computadora porque al conectarse, en realidad lo más importante de la computadora es el navegador. Y eso creo que va a pasar con las máquinas vending. Yo creo que en cuanto tengamos, hoy hay menos del 10% tienen tarjeta de crédito, con lo cual estarían conectadas. Pero además están conectadas solo para ese uso. No tienen, digamos, esa apertura de tener diferentes servicios. Entonces creo que eso va a cambiar muchísimo porque hay cualquier cosa entre 30 y 60 millones de máquinas vending en el mundo. En Estados Unidos tan solo hay 6 millones. En México hay 200 mil, lo cual es muy poquito. No se ha desarrollado porque hay muchos changarros que compiten con las vendings. Pero creemos que se va a desarrollar muchísimo cuando tengan otros usos que no sean nada más vender Coca-Cola. Pero si piensas en 200 mil versus Oxxo. Oxxo hay que 13 mil. En Oxxo, ¿cuántos servicios tiene Oxxo ahora que no tenía hace 10 años? Antes vendía cervezas y papitas. No, hasta memorias USB y celulares. Exacto. Recarga celulares, ¿no? Que es el producto número uno del Oxxo. Solo por conectarlo a internet. Entonces, si 13 mil Oxxos, y te da la impresión de que puedes hasta pagar tu compra de tu sitio de comercio electrónico favorito en el Oxxo y cosí. Solo imagínate lo que vas a poder hacer con las vendings que están a nuestro alrededor, pero ni siquiera sabíamos que servían para algo más. Entonces, la visión es, si tenemos un espacio administrado de un metro cuadrado, que cada semana va alguien y se encarga de ver que esté funcionando y que recoge el dinero, es un espacio además que puede cobrar, puede cobrar cash. Puede cobrar virtualmente sin ingresar dinero incluso. Exactamente. Y también puede ingresar dinero para pagar algo virtual, ¿no? Como a lo mejor una descarga de lo que tú quieras, digital, ¿no? Y es un lugar además cerrado y relativamente seguro. O sea, adentro de eso puedes meter ruteadores, lo que se te ocurra. Entonces, tenemos un potencial muy grande del Internet of Things de hacer cosas adentro de la vending. ¿Qué? La verdad todavía no sabemos. Hay algunas cosas que visualizamos, pero vaya. Primero lo primero y después ya veremos qué pasa. Pero hay ideas muy interesantes, ¿no? Desde simplemente medir patrones de uso o preferencias de cierto producto contra otro. Sí. Que tal vez no van tan ligados con comprar un producto, pero sí es información muy valiosa. Y tampoco es el Big Brother de que me están espiando a mí por estar conectándome a la máquina, sino son los patrones de mucha gente que se conecta. Exacto. Y ese cúmulo de información tal vez es más valioso que medir una o dos personas. Exactamente. El famoso Big Data nos va a decir cosas como, por ejemplo, deberías de vender, yo qué sé, pasta dental en tu máquina de vending. Oye, pues en base a qué lo dices. Estadística. O sea, lo único que sé es que por las personas que consumen esto, que también consumen esto otro, normalmente también están interesados en esto otro que tú no estás vendiendo, pues hay que ponerlo, ¿no? O tal vez por temporadas, ¿no? Siempre son refrescos o libros, sino dependiendo de la temporada vendes otros productos o llenas la máquina con otras cosas. Así es. Así es, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué sale de ahí. Yo creo que Internet de las cosas o Internet of Things va a evolucionar tremendamente. Digamos, ya los números que se ven hoy en día son impresionantes, ¿no? Decía, algunos ya hablan de 20 billones de cosas conectadas actualmente. La verdad es que es muy incierto, no se sabe del todo. Pero ya tenemos cada vez más productos de consumo, ¿no? Desde el timbre para tu casa, que por cierto ya está instalando, que puedes abrir con tu celular o contestar el interfón desde el Internet. Con la huella o... Ese tipo de cosas. Hasta, pues obviamente, el Nest, ¿no? De termostato y smoke alarms y cosas así que todas ellas te van dando diferentes cosas. Te dicen desde el clima en tu casa o la temperatura o el movimiento o lo que fuera. Que dices, bueno, por sí solo no sé para qué lo querría. Pero cuando todo está conectado, las aplicaciones empiezan a... Y se vuelven fáciles de usar. Entonces empiezan a darte usos que nunca antes habías pensado, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué no apagar la luz si no hay nadie en el lugar? O lavar la ropa en un horario en el que la electricidad sea más barata. Por ejemplo, exacto. En la noche o algún otro día. Bueno, en algún día que sea más accesible eso. Así es. Incluso medir el consumo de agua y la entrada de agua y la salida de agua y administrar todo eso. Vi por ahí un dispositivo muy interesante que lo pones sobre el cable de la entrada de luz de tu casa. O sea, donde está la caja de fusibles, básicamente. Y lo que hace es, por inducción, medir el flujo eléctrico dentro de ese cable. Y empieza a deducir qué aparatos son los que están consumiendo ese pequeño flujo. O sea, vas viendo rizos y vas viendo cómo van variando. Entonces, el refri se prende cada X tiempo. Ah, pues ese es el refri. La lavadora solo se prende una vez salida. Esa es la lavadora y consume X watts, ¿no? ¿Y qué te va sugiriendo? Entonces, te empieza a perfilar todos los aparatos de tu casa. Y luego te va sugiriendo qué puede ser para ahorrar electricidad. Es súper bueno. Es un solo aparato que hace esa maravilla, ¿no? Y obviamente, si ese aparato pudiera hablar con los dispositivos, pues ya ni se diga. Se puede hacer muchísimo más. Los puede apagar, los puede, como dices, optimizarlos y otras cosas. Todo eso va a evolucionar muchísimo en los próximos años. Y pocos años, yo diría, en los próximos cinco años. Vamos a ver cambios drásticos. Sí. ¿Qué opinas tú? Digo, ¿conoces personalmente a Salim Ismail de Singularity? ¿Conoces la Universidad de Singularity? Todo el concepto en sí de estudiar el futuro. Y sé que tienes ideas de alguna forma que sí están de acuerdo en algunas cosas, no en otras. Pero, ¿cuál es tu visión respecto a esto? ¿Vale la pena estudiar el futuro como lo hacen ellos? ¿Vale la pena tratar de resolver esos grandes problemas que tenemos como humanidad? ¿Crees que el enfoque que están llevando ellos es el correcto? ¿O crees que hay otras formas de solucionar esos problemas? Hay muchas cosas que admiro y que estoy totalmente a favor o de acuerdo. Decía Peter Drucker, ¿no? Totalmente de otro lado. Decía que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, ¿no? Entonces, independientemente de cuál es el futuro, creo que la pregunta crucial es cuál quieres que sea, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay planteamientos muy interesantes, ¿no? Decir, oye, pues si queremos que esto suceda, vamos a hacerlo, vamos a construirlo. No me encanta en general la visión gringa de The Age of Abundance de Peter Diamantis, ¿no? De, ah, no se preocupen, hay recursos para hacer todo. Podemos despilfarrar como sea, al fin que no hay problema, ¿no? Exacto. Exacto. Me acuerdo en Epcot, en el mismo pabellón que siempre ha existido de Energy, se siguen burlando de los alemanes y otros a través de una caricatura que hacen de Einstein, diciendo, no se trata de ahorrar, o sea, se trata de buscar nuevas formas de encontrar la energía, ¿no? Esa parte no me encanta. O sea, yo creo que sí hay que como voltear a ver el mundo como está, y, digamos, es hasta, no sé. Podríamos decir casi ofensivo, ¿no? Es lo que iba a decir. Estaba buscando la palabra correcta, pero sí. O sea, es ofensivo hablar de abundancia cuando tienes hambre en millones de personas, ¿no? Y decir, no se preocupen, ¿no? Pero por otro lado, sí es muy interesante el planteamiento de que esta gente, que tal vez no tiene toda esta abundancia, a veces tiene soluciones muy creativas y diferentes a problemas que damos por hecho. Por lo menos en la parte de interconexión, ¿no? Si esta inteligencia de todas estas personas se puede combinar, se puede de alguna forma compartir. Sí, sin duda. Yo creo que si logramos conectar a las personas, ayudamos. O sea, si logramos conectar a ese billón de personas que falta por conectar, le ayudamos en muchos sentidos, porque lo ponemos quizás más al día. Basta analizar cómo era cuando ibas a un pueblo lejano hace 20, 30 años en México. Eran pueblos mucho más desconectados en todos los sentidos. También tenían la, digamos, la gracia de todo esto era que se preservaba también la cultura y una serie de cosas que tal vez se han ido perdiendo. Es la parte triste. Pero por otro lado, pues tú te das cuenta que alguien, como mi amigo Cayón en la selva Lacandona, pues tiene su iPhone último modelo y se conecta vía satelital a internet y tiene su Wi-Fi en medio de la selva Lacandona. Y es un indio Lacandón tal cual, orgulloso además. Y entonces todo esto hace 20, 30 años no nos imaginábamos que tú pudieras vía Facebook estar conviviendo y platicando de las mismas cosas con las que platicas con cualquier otro, con alguien tan remoto, tan alejado de, vamos a decir, de la cotidianidad de una ciudad como la Ciudad de México. Pero creo que si logramos conectar a todas esas personas, digamos, se pone al día, pero además se crean nuevas soluciones, ¿no? Como está pasando. Sí, que es parte del planteamiento también de Singularity, ¿no? Quitándole toda esta parte tal vez de tenemos abundancia y podemos hacer lo que sea. Sí. El instinto creo que sí es noble en el aspecto de querer interconectar a toda esta gente que tal vez puede ayudar a resolver problemas. Exactamente. De una manera en la que no se nos había ocurrido. Exactamente. Porque además viven los problemas de una manera que nosotros no las hemos vivido. O incluso cambiar el concepto de la educación en vez de diseñar carreras para el futuro es qué problema grande quieres resolver y qué necesitas conocer o saber para poder resolver ese problema. Sí. Pero también es una cuestión muy compleja. Digo, no deja de ser elitista, obviamente, Singularity University, por más que ve que al final es elitista porque sí tienes que tener cierto grado de conexión y lo que tú quieras con el mundo para poder... Que tal vez esa es la parte que más te inquieta, ¿no? El que ya no se vuelve tan... No se vuelve tan noble la causa. Pues mira, siempre he creído que... Digamos, a diferencia de las ONG, es un proyecto que tiene un propósito humano positivo. Si se puede autofinanciar, mejor. Es decir, ese modelo, pues la verdad está bien, ¿no? O sea, como empresario pagas 20 mil dólares y vas dos semanas a Singularity y básicamente estás becando a muchos chavos que no tienen esos 20 mil dólares. Pero, vaya, lo que creo es que, digamos, indudablemente estamos construyendo ese momento de la singularidad. O sea, creo que el hecho de que hablemos de ello, simplemente ese hecho ya lo está construyendo. Para los que no sepan qué es este momento de la singularidad, danos una pista ahí. Singularidad. Bueno, en realidad desde el punto de vista de los historiadores, pues son momentos de, digamos, que solo se dan una vez y que generan un cambio irreversible en el universo. El Big Bang, por ejemplo, es una singularidad, ¿no? Y se dice que, bueno, el principal defensor de la teoría de la singularidad es Ray Kurzweil, precisamente uno de los fundadores de Singularity University. Y alguien que además me tocó desde muy chico leer porque estaba involucrado con temas del Media Lab, del MIT. Sí, de Nicolás Magropont. Exacto. Y este cuate, pues calcula a través de la ley de Moore y algunas otras que saben, digamos, por las evoluciones exponenciales de nuestras capacidades tecnológicas, que por ahí del 2050, creo que es 2058 la fecha exacta. Entre los 1030 y 2050, ¿no? Vamos a haber creado un sistema de información o de inteligencia que supera a la colectividad de todos los cerebros de la humanidad. Entonces, por más que suponiendo que nos pudiéramos poner todos de acuerdo y trabajar en armonía completa sobre el futuro, pues llega un momento en donde ya los sistemas superan eso, ¿no? Porque además puedes irlo siguiendo con bastante exactitud, ¿no? ¿Cuándo vamos a ser capaces de entender al 100% al cerebro humano? ¿Cuándo ya tenemos una computadora además con mayor poder de cómputo? ¿Pero cuándo va a valer mil dólares esa computadora para que lo tengas en casa? Etcétera, etcétera. Y por lo menos la ley de Moore que dice que, bueno, era hasta hace poco, cada 18 meses se duplicaba la cantidad de componentes o transistores o chips. Exacto. Ya evolucionó a que la tecnología prácticamente cada año se duplica. Sí, la ley de Moore se sigue cumpliendo y a veces se acelera. Es de las pocas leyes que es bastante certera y se ha podido comprobar en muchos años. Así es. Pues, si se llega a dar ese momento, lo interesante o lo preocupante más bien es que no somos capaces, todas las mentes del mundo, de saber qué es lo que va a ser capaz de hacer ese sistema. Porque obviamente nuestras mentes no dan, ¿no? De alguna forma estamos cediendo le control a algo que todavía ni siquiera sabemos qué va a suceder. Ese es el punto. Y esto, si alguien por ahí, de los que están escuchando, han visto la película de Transcendence, no me acuerdo cómo la tradujeron en español. No me acuerdo. Creo que Transcender. Creo que se llama Transcender. La podemos buscar incluir en las notas de... Este, ahí, aunque no se especifica que se trata de Ray Kurzweil, es inevitable pensar en Ray Kurzweil. Es una película de ciencia ficción y obviamente un churro hollywoodense, digamos, que al final sale bien, como siempre. Pero sin hacer el spoil de la película. Lo interesante es que un personaje de la talla de Stephen Hawking haya escrito un artículo en el Independiente poco después, esto fue 2014, diciendo que no deberíamos de tomarlo tan a la ligera. Que la película de Transcendence muestra exactamente lo que se puede lograr con inteligencia artificial. Lo que lo más preocupante es que lo estamos construyendo sin que nada ni nadie se preocupe porque se construye de una manera que le beneficie, digamos, a la humanidad. Estamos dejando en manos de un par de empresas, lo cito casi textualmente porque no recuerdo las palabras, pero tal cual. Dice, hay dos o tres empresas que están básicamente controlando el mundo de la información y no estamos haciendo lo suficiente por obligarlas a que sigan los intereses de la humanidad. Están siguiendo los intereses básicamente de sus accionistas y ya el mundo financiero, digamos, se rige hoy en día por transacciones computarizadas, por algoritmos. De hecho, más del 90% de las transacciones bursátiles hoy en día son por micro trading, que son transacciones tan pequeñas y generadas por algoritmos que ya nadie las controla. Tú nada más le das al algoritmo de X firma de brokerage, le das tu dinero y ellos con el algoritmo se encargan de que se convierta en más. Y estas empresas algunos días llevan siete años sin perder dinero un solo día. Cosa que no se había visto, ni se había podido imaginar. Exacto, exacto. Y todo esto es por la inteligencia que pueden tener de meter sus tentáculos en redes sociales, en las noticias, a lo mejor en el Internet of Things dentro de poco, en fin. Y la pregunta entonces es, pues, ¿cómo empresas como Google o como Facebook, cómo les vamos a poder poner un fin? Si tienen a Google, cada año les sobran cualquier cosa entre 10 y 15 mil millones de dólares. Millones, millones gringos. De lana que la pueden usar para comprar a quien quieran, para comprar información, comprar algoritmos, comprar... Y nada menos que Google es al que se le ocurrió precisamente dedicar un par de quizás miles de millones de dólares. A un proyecto llamado Google Brain, ¿no? Y a quien pusieron como director de Google Brain, a Ray Kurzweil. Entonces, este, digamos, la singularidad es, para mi gusto, un tema inevitable. O sea, lo estamos construyendo. Creo que no está mal. O sea, creo que es, simplemente es. O sea, no nos están preguntando. Hay que verlo neutralmente, ¿no? Tiene sus aristas, tiene sus interpretaciones. Tampoco lo veo como un complot ni nada. Esto simplemente es algo que va a suceder por una evolución natural de los mercados, de la humanidad, de nuestra misma necesidad de crear un mundo virtual. Pero la pregunta es, mientras lo estamos construyendo, estamos adaptándonos, primero, social, políticamente, económicamente a esa evolución. Y estamos realmente, digamos, no solo estamos conscientes, sino que estamos haciendo lo necesario para que eso se dé de la forma que debería de darse conforme a estos valores. O simplemente lo estamos dejando en manos de un par de empresas que, digamos, regidas por un sistema financiero. Que lo único que les interesa es seguir con el siguiente resultado trimestral. Favorable. Eso es mi gran preocupación, ¿no? Que, por un lado, hablamos de la singularidad como algo que puede llegar a ser increíble o padrísimo. Y que probablemente vivamos algunos de nosotros toda la, digamos, porque es una evolución exponencial. Entonces, va a ver, es como si fuera un on-off. O sea, de repente evoluciono y ¿a qué horas pasó esto, no? Otra vez, como Netflix o como... Y la pregunta es, ahora que se está construyendo eso y que no nos damos cuenta... Que ya sabemos que va a suceder. Exacto. Es cuando deberíamos de estar haciendo algo y no estamos haciendo nada. Y todos estamos felices dándole toda nuestra información a estas empresas sin que nada ni nadie se preocupe. Porque lo que construyen con esa información sea lo que realmente necesita la humanidad, ¿no? Obviamente hay muchos proyectos muy positivos, ¿no? Sí, Singularity tiene proyectos muy orientados también a la cuestión social, ¿no? Tratamiento de agua, tratamiento del ahorro de energía eléctrica. Sí. El interconectar a este último billón o mil millones de personas que faltan por conectar al Internet. Vaya, son causas que podrían interpretarse en muchas formas diferentes. Sí, ahí están estos proyectos. Tanto Facebook como Google están invirtiendo en formas de conectar a estas personas, ¿no? Y de encontrarle soluciones a ciertos problemas que no se habían resuelto, ¿no? Como el cáncer y otras. Sí, es cierto. Ahí está un proyecto bien padre que considero parte quizás del Internet de las Cosas, que es el Matternet, ¿no? El Internet de la materia. Que este cuate, olvide el nombre del griego, que tiene este proyecto de conectar drones en redes primero punto a punto y después punto a multipunto y después básicamente iguales a las de la Internet con redundancia, etc. En las que los drones como hormiguitas pueden transportar, digamos, de a kilo en kilo, si quieres, productos, materia de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo, ¿no? Y a través de estaciones que, estaciones de recarga y de ruteo y de, además, me puedo imaginar drones chiquitos llevando carga después a drones más grandes que lo llevan a otro lado. Es una visión increíble, o sea, me encanta la idea y yo creo que eso podría resolver muchísimos problemas, especialmente para aquellos que están alejados, digamos, que a lo mejor durante meses del año están desconectados del resto del mundo por las lluvias o porque los caminos son muy malos o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, hay muchos proyectos que son, además, financiados por estas empresas, incluso desarrolladas las tecnologías, digamos, gracias a evoluciones quizás más comerciales en otras partes del mundo, ¿no? No hay que perderlo de vista, sin duda. Y otra que creo que es un tema que nos debe, no de preocupar, pero sí de, tenemos que estar conscientes de ello, es la evolución del, no sé si poderle, si podríamos bautizarlo hoy como internet biológico. Sí, o el hacking biológico. Sí. Que lo venimos haciendo desde las primeras vacunas. Exacto, o sea, empieza, empieza por el hacking de la biología, de las células, de la genética, ¿no? Como estos gatos fosforescentes y otras cosas. Plantitas que ya puedes comprar en Kickstarter y hay una empresa que te vende las plantitas fosforescentes. Y algunos se emocionan y otros se escandalizan de todo esto que está sucediendo. Así es. Y yo creo que, otra vez, está tan profundo, digamos, ese set de conocimientos. Por un lado, por otro lado, puedes comprar kits de hacking biológico, este, de mil dólares online, por ahí, para que empieces a hacer tus propios, este, tu, tu computadora de ADN y otras cosas, ¿no? Pero, pero, combinado con impresoras 3D y demás, como todo el mundo de posibilidades. Exacto, es una locura. O sea, si piensas en este cuate, Antonio Atala, imprimiendo riñones, este, en impresoras 3D, ¿no? O órganos, en general. Y ya algunos de ellos empiezan a implantarlos en seres humanos y funcionan, ¿no? Me acuerdo, vi un video de un cuate que tenía una uretra, ya llevaba 10 años con esa uretra, creada 100% con células artificiales, ¿no? O sea, células cultivadas, digamos, con su DNA, arreglado o hackeado para que ya no tenga el problema que tenía su uretra anterior. Y el cuate dice, jamás tuve un rechazo o alguna cosa. O sea, esas son mis propias células, ¿no? Y eso, conectándolo un poco con Craig Venter, ¿no? Que es el inventor de la vida artificial, que fue el cuate que logró, por primera vez, hacer una célula 100% creada por computadora. Bueno, digamos, usando las bases del ADN, ¿no? El GTS, ¿qué? Entonces, este, guanina, tiamina, adenosina y... Bueno, eso sí me declaro totalmente incompetente. Y, este, básicamente, juntando esas proteínas, pues, son como los bits de una computadora. Entonces, creas células con la información que necesitas, con básicamente las funciones que quieres que desempeñe la célula. Y las características que quieres que tengan. Y, además, le agregaron, digamos, en el DNA, mucha autoinformación. Creo que le metieron poemas de Shakespeare y cosas así. Sí, que fue como la primera vez que hicieron eso fue todo un código... Así es. ...interesante que le pusieron. Y que, literalmente, ya se puede copiar y pegar. Pues, sí. Además, se reproduce solita, ¿no? Porque, pues, es una de las características de los seres vivos. Entonces, conectas eso y dices, si podemos crear células a la medida, ¿no? Con el programa o con el software, digamos, que nosotros mismos creamos para que hagan lo que necesitamos que hagan. Si podemos imprimir órganos, además, mucho más rápido, ¿no? Para poder, como, tener rápidamente un repuesto de lo que tú quieras. Obviamente, te empiezas a preguntar, bueno, pues, ¿cuál es el valor de cada ser humano, no? Si la mente ya la va a poder sustituir un sistema mucho más poderoso. Si las células mismas y su correlación entre ellas, este, ya lo entendimos al 100% y lo podemos reproducir, incluso mejorar, ¿no? Y deshacernos de enfermedades, etcétera. Estamos realmente preparados, primero, otra vez, social, económica y políticamente para algo así. Si no somos capaces de llevarnos bien entre diferentes razas, imagínate, digamos, cuando la gran diferencia económica que existe en nuestra sociedad genere personas superdotadas o con, digamos, inmunes a ciertas enfermedades, ¿no? Mientras que otras están batallando todavía con las más básicas que no hemos logrado resolver. Porque simplemente no van a tener el dinero para resolverlo, ¿no? La pregunta es, ¿realmente estamos construyendo el mundo correctamente? Y después, lo que le sigue, ¿no? Una cosa es que sepas hackearlo o programarlo, igual que la computadora. O sea, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando todo eso esté conectado? Y nuestro corazón, que hoy ya un marcapasos moderno, le está diciendo a tu doctor todo el tiempo cómo se está comportando. Y si ve una anomalía, el doctor puede incluso remotamente reprogramarlo y cambiarle el ritmo. O incluso mandarte un electroshock para hacer una resucitación. Todo eso parece ciencia ficción, pero existe hoy en día. Sí, o todos estos relojes, no solo el Apple, de todas las marcas que hay, básicamente es un intento de hacer métricas en tiempo real de cosas que somos como muy, de engañarnos a nosotros mismos con nuestras métricas. Sí. Cuando tienes un dispositivo que puede medir eso, ya no hay forma de engañarte, ¿no? Sí. Ahí están los datos. Calorías. Ahorita son quizás datos, otra vez, que parecieran relativamente inútiles. Pero cuando juntas todo eso en un gran sistema de Big Data, y dices, ah, pues a esta persona le va a pasar tal cosa. O sea, alguien lo sabe y la pregunta es, ¿vas a pagar por ello? O alguien en el mundo ya supo cómo resolver algo así y se puede extrapolar esa solución a otros lados, pero antes no podíamos hacer. Sí, sí, sí. A mí me da miedo. O sea, honestamente pensar en Samsung que compró una empresa farmacéutica, ¿no? Y obviamente Apple, ahí va por el mismo camino. Todos están buscando. Google. Sí, Google. Igual. O sea, digamos, empieza con los wearables, pero, vaya, empieza a ver cada vez más dispositivos. Implantados, ¿no? Desde un marcapasos, una retina electrónica digital que también evoluciona muy rápidamente. O las, hay estas córneas también digitales, ¿no? Para que tienen información adicional. O oídos conectados a Internet, ¿no? Ahora los dispositivos auditivos que te venden en cualquier tienda, pues ya son Bluetooth-enabled y con eso ya están prácticamente Internet-enabled. Entonces, todo eso lo vas contando y lo vas conectando y no me preocupa tanto la privacidad. O sea, no me preocupa tanto que alguien pueda escuchar lo que estás oyendo tú, sino porque toda esa información bien utilizada puede ser maravillosa. Puede generar muchas soluciones nuevas, puede hacer un mundo mejor en general, ¿no? Generar ahorros, generar soluciones, lo que tú quieras. Pero el problema es que nuestra sociedad, como bien explica el mismo Salim Ismail, evoluciona linealmente. Nuestras leyes evolucionan linealmente. Y todo está evolucionando exponencialmente. Eso. Y no nos estamos preparando. Y esa es la parte que más me gusta de Singularity, ¿no? O sea, que es cierto, tenemos que, digamos, hay una labor de evangelización, si lo quieres decir. De ver las posibilidades al menos, ¿no? Por lo menos ponerlo así. Sí. De ver el lado positivo dentro de todo este contexto y tratar de hacer algo ahora que podemos hacerlo para conseguir. Que entendamos que la evolución exponencial es un hecho, ¿no? A nuestro alrededor. Y que no estamos pudiendo evolucionar como seres humanos al mismo ritmo. Nuestra parte humana no está evolucionando igual. Curioso porque si lo analizas otra vez, si nos alejamos así de todo esto, ¿no? Y lo vemos desde muy, muy lejos. Y pensamos en otra vez cientos de miles de años. Nuestros cuerpos son prácticamente los mismos que hace cien mil años. Los mismos. Ahora nos rasuramos y nos bañamos y lo que quieras. A lo mejor nos ponemos tatuajes que antes... No sé, lo que tú quieras. Pero esencialmente sigue siendo muy parecido. Genéticamente somos los mismos que el Homo Sapiens de hace cien mil años. Lo que nos ha hecho evolucionar, y lo pongo entre comillas, es la cultura, la parte cultural. La parte creativa, ¿no? Tal vez de generar ideas nuevas. Sí, exacto. Esos intangibles. Creo que la creatividad sería como el motor de la cultura. ¿Me entiendes? O sea, nuestra evolución alrededor de todo lo virtual, todo lo que le damos valor, los sucesos, el arte mismo. Todo eso es parte de esta construcción de lo que llamamos, digamos, la evolución alrededor de la humanidad, no del cuerpo del ser humano. Y entonces es muy chistoso porque esa es la que ha evolucionado exponencialmente. Creo que la tecnología es simplemente una de las manifestaciones de nuestra evolución cultural. O sea, creamos herramientas, así como un día se nos ocurrió hacer la rueda, pues hoy se nos ocurrió hacer... El Internet. El Internet of Things, si quieres, y lo que siga, ¿no? O células a la medida. Pero no es más que una evolución que la puedes dibujar y acabas en una curva exponencial bien clara, mientras que nuestro cuerpo evoluciona... Vamos a poner que fuera exponencialmente, que no creo, pero si lo es, está en una fase lineal. Entonces está al principio. O sea, evoluciona a un ritmo demasiado lento. Entonces ahora que vamos a podernos meter a modificar eso, se pone interesante, ¿no? O sea, imagínate tu cuerpo, si tienes suficiente dinero, si conoces lo suficiente de tecnología, etcétera. Porque ahí viene la otra. Una cosa es que tengas el dinero, ¿no? Como la gente que tiene el último iPhone, pero le saca el 10% del provecho que le sacas tú. Eso siempre ha pasado, ¿no? Con el Word, o con la computadora, o con lo que sea. Nunca vamos a estar usando al 100% esta tecnología. Exacto. Pero, como decía William Gibson, The future is here, but it's not widely distributed. Entonces, algunos tenemos, a lo mejor, más acceso a entender qué existe. Eso es bien importante, porque si no sabes que existe algo, pues mucho menos lo vas a buscar. Claro. Entonces vas a esperar a que se tope contigo, y eso, digamos, ya te dio una desventaja, ¿no? Pero si tú sabes que existe algo, pues tienes una ventaja, porque sabes que puedes buscar, y puedes hacer uso de herramientas, a lo mejor, que otros ni siquiera saben que existen. Después viene la parte de tener el dinero, muchas veces. A los medios. Exacto, ¿no? Pero finalmente está la parte de, además, saberlo usar. Porque, por más que tengas esa supercomputadora, lo que tú quieras, y por más que te den cursos, lo que sea, a lo mejor no sabes. Entonces, el mundo tiene muchas desigualdades, no solo son económicas, ¿no? Y no solo son de información, sino también es como de saber usar y saber hacer. Y yo creo que cada vez más se va a volver eso un tema bien importante en la educación también. O sea, tienes que saber hacer las cosas. Porque si no, siempre estás esperando que alguien te lo haga. Y también saber por qué las estás haciendo y hacia dónde quieres llevarlas. Sí, exacto. O sea, un poco este enfoque de no esperar a que alguien te diga qué carrera tienes que estudiar para resolver cierto tipo de cosas, sino saber qué te interesa a ti o en qué puedes aportar. Súper buen punto. Y ver qué habilidades necesitas desarrollar para lograr eso. Claro. Aunque eso es como el nuevo enfoque que se le está dando a la educación. La autodidacta, ¿no? Sí. Un Khan Academy o un Coursera o Linda o lo que sea, son manifestaciones de eso. De hecho, cada vez más crece mi hija y no sé si... Bueno, no estas hijas, ¿verdad? No sé si van a ir a la universidad o no. Yo, cuando estaban más chicas, se me hacía más fácil decir que probablemente no. Pues empieza a acercar la edad y sigo viendo las universidades ahí. Y siguen siendo igual que hace 10 o 15 años. Entonces, me sorprende, ¿no? Pero, por otro lado, las veo creando cosas increíbles. Haciendo sus propias empresas, sus propias recetas, aprendiendo de cosas que... Y todo... O sea, a lo mejor de la misma manera que nos tocó a nosotros. Que a lo mejor tuvimos acceso muy temprano al mundo de la información. Comparado con otros, ¿no? Y aún así siento que van por el camino de... Se van a acabar metiendo a la universidad, ¿no? Pero tal vez con un enfoque diferente, ¿no? No sabemos exactamente qué va a pasar. Yo espero, sí. Yo esperaría que las universidades fueran... Que ya despierten finalmente. Hay algunas que ya están cambiando un poco en ese sentido. Sí, es cierto. Pero también hay mucha resistencia al respecto. Sí. Y es que es inercia, ¿no? Es inercia desde el mismo cuerpo académico que la conforma, que cuesta trabajo también evolucionar exponencialmente. Digamos, hasta el mismo modelo de negocios. O sea, la universidad hoy vive de que tú pagues por entrar, mantenerte y salir de ahí. O sea... Endeudarte en el proceso y con la esperanza de que algún día vas a recuperar eso que debes, ¿no? Sí. O sea, no es tan fácil ahorita pedirle a una universidad que te cobre un laboratorio por hora y te cobre por, digamos, información sobre demanda, ¿no? O conocimientos o otra cosa más abstracta. O sea, no, pues ellos cobran porque uses el aula y que estés sentado en el salón y por eso te obligan a ir. Calentar una silla. Exacto. Digo, nos queda un poquito de tiempo. Tal vez podríamos entrar en ese tema de clases. Entonces, tú das muchas clases en universidades y tu estilo de dar clases es muy diferente a otros profesores, calificaciones. Eso dicen, sí. O sea, no es que estés peleado con las calificaciones, pero sabes que no es el mejor modelo de medir el avance de un alumno. ¿Qué has aprendido a lo largo de los años que has dado clases? Sobre todo en maestrías y en diplomados y en otros niveles ya un poquito más de gente que está tomando decisiones. A lo mejor, antes de contestar tu pregunta, recordar que yo fui un niño, digamos, un poco atípico en la escuela mismo, ¿no? O sea, no me gustaba la escuela. Bueno, creo que a nadie le gusta la escuela, pero, digamos, era un poco más problemático porque lo que yo quería aprender no me lo enseñaban y lo que me enseñaban yo no lo quería aprender. Entonces, digamos, siempre me sentía frustrado, ¿no? De que mi curiosidad no era satisfecha. Y es obvio, porque tienes a otros 20, 30 alumnos a tu alrededor, que si el profesor hiciera solo lo que cada alumno quiere, pues obviamente es un desastre, ¿no? Entonces, el modelo de... ¿Pero buscas de alguna forma lograr eso o hacer que se quede que sea más? Eso. Entonces, he hecho algunos experimentos. Algunos han salido bastante bien, sobre todo con grupos más pequeños, en donde, por ejemplo, hemos definido que no hay un plan, ¿no? Y, por suerte, he tenido mucha suerte también de que me han apoyado en la universidad, ¿no? Con temas como, por ejemplo, el no poner calificaciones, ¿no? Que dicen, ¿de veras? ¿Y cómo los vas a evaluar? No sé, eso ya es problema de ustedes. O sea, hay universidades donde es más problema. El TEC, por ejemplo, pues es como muy estructurado. Entonces, el TEC sí tienes que poner una calificación en algún momento. Y como tampoco me gusta poner 10, entonces he encontrado ahí metodologías interesantes. Como un algoritmo. Este, básicamente los pongo a ellos mismos a evaluar a los otros en base a lo que aportaron en conocimientos a ellos. Sí, pero ya no es la forma lineal de que uno como maestro tiene que enseñarles a ellos, sino que es más abierto a que todos pueden enseñar, todos pueden aprender. Incluso tú aprendes un montón. Ah, yo soy el que más aprendo. Y más aún cuando hacemos estas clases como de completamente abiertas, sin plan, ¿no? Pero que ahí se define un objetivo, un tema, un propósito. Sí, si hay un universo, digamos, de información. O sea, no nos queremos tampoco salir demasiado. Si así hay un cierto propósito, ¿no? Queremos entender tecnologías de información. Queremos entender cambios sociales y culturales derivados de ellas. Este, queremos explorar, básicamente, ¿no? Pero ya no hay... O sea, cuando han salido muy bien, digamos, ya evito ese PowerPoint secuencial, en donde ya está predefinido, digamos, la plática por donde viene. En el momento en el que terminas tu planeación académica, las cosas ya cambiaron. Exacto, sí. Entonces, lo que se han vuelto cada vez más son clases súper interactivas, en donde todo se vuelve, o en gran medida se vuelve online. Si tengo algunas slides por ahí que recuerdo que les pueden servir, como, ah, miren esto, por ejemplo, aquí está esto que ayuda. O lo dibujo ahí mismo en el pizarrón, ¿no? Curiosamente. ¿Se puede decir que se vuelve más orgánico, tal vez, o más...? Mucho más, sí. Más orgánico, menos lineal, menos estructurado. Y he tenido muy buenos resultados. Ha habido algunos grupos en donde realmente se vuelve un éxtasis. O sea, donde al final todo el mundo se queda así como, no, no quiero que termine, ¿no? Y yo mismo también, ¿no? Que disfrute tanto la convivencia y la plática y la interacción, que todos acabamos aprendiendo muchísimo. Y hacemos investigación ahí en ese momento, ¿no? Con Wikipedia, con YouTube, con lo que tú quieras. Vamos a ver rápidamente, ya sabes, hay una plática de TED de repente para cambiar un poco, para abrir boca y de ahí nos seguimos con la discusión y la plática. Y se vuelven mucho más interesantes que esta clase, digamos, en donde tienes que garantizar que haya... Con competencias y no sé qué tantas cosas. Sí, sí, eso creo que... Digo, se presta también un poco el tema, ¿no? Me imagino que enseñar leyes, pues sí, ni modo, tienes que pasar por todas las leyes. O medicina, ¿no? Bueno, hay cosas que, ni modo, aunque tú no quieras ni sepas, tienes que aprenderlo y listo. Pero cuando estás hablando de módulos o materias, digamos, que hablan del futuro y de la evolución de la humanidad, pues es como más fácil, digamos, generar el interés y la motivación. La verdad, también hay que ser justo. Pero sí, y es muy curioso porque a veces me invitan a estos comités, ¿no? De... Visionarios. Sí, o para crear el plan de estudios, ¿no? De los siguientes cinco años o cosas así. Y entonces, este... Entonces, muchas veces acabo preguntándole. Bueno, ¿y ya les preguntaron a ellos? Y entonces casi siempre acaban estas... Es una pregunta tan sencilla y tan lógica para ciertas personas. Digo, yo también soy así de... Es lo primero que hay que hacer. Sí. Y no se dan cuenta. Sí, sí. Sí, y entonces tienes a un académico que lleva 30 años en lo mismo. Y le dicen, pero ¿por qué preguntarles a ellos si yo soy el que sé, no? Y aparte lleva 30 años dando la misma clase, ¿no? Exacto. Y yo sé que esto es lo que necesitan saber. Sí, seguro. Entonces, creo que hay muy poca interacción con los alumnos. Pero es muy curioso. También me han salido mal estos experimentos. Tuvo un grupo de muy chicos y hace mucho que no tenía, digamos, recién graduados. Creo que de hecho estaban graduándose y estaban tomando una especialidad. Todavía quieren que alguien les dé una receta o como llegar a hacer ciertas cosas. Exactamente. Y eso me decepcionó, honestamente. O sea, sí me quedé pensando en, ¿qué pasó? ¿Qué nos supone que los chavos son los más curiosos y los que más están...? Y sí había dos o tres muy despiertos, pero gran parte de la clase ya estaba... No sé si estaba maleada por el mismo sistema educativo por tantos años de... Digamos, a diferencia de un adulto que a lo mejor va y se mete a una maestría después de 10 años de haber estado trabajando, que tiene otra forma de entender las cosas. Estos chavos vienen de... Toda la vida les han estado diciendo lo que tienen que saber y lo que viene en el examen y cuál es el temario. Y estaban esperando todo el tiempo que yo les dijera... Respuestas en vez de preguntas. Exactamente. Exactamente. Y eso sí me dejó pensando. Sigue siendo en gran medida lo mismo que nos tocó a nosotros hace muchos años. Aunque pensamos que debería evolucionar, estoy convencido de ello. Pues sigue sin evolucionar y sigue funcionando así. A diferencia de lo que propone Sugata Mitra con sus Souls, las escuelas básicamente completamente dirigidas por la curiosidad del niño. Y Ana's Crowdsource, o Sir Ken Robinson, que dice que en las escuelas estamos matando la curiosidad porque estamos metiéndoles lo que no les interesa a los niños. Todo eso, vaya, yo creo que estoy de acuerdo y me encantaría que fueran diferentes las escuelas y las universidades. Pero seguimos en ese comportamiento lineal, por decirlo diplomáticamente, ¿no? Exactamente. En vez de ver todas estas posibilidades. Y se contraponen, ¿no? Es un poco como las gráficas estas de biorritmo. Hay cosas que evolucionan a diferentes velocidades y se van como compensando todas mutuamente, ¿no? Pero quisiéramos ya, no sé, por ejemplo, me encantaría que mi papá se pudiera implantar una retina digital como las que ya llevan también una década evolucionando, ¿no? Para poder ver mejor o poder que su oído también pudiera tener un implante coclear ya evolucionado como los que hay en los laboratorios que oyen mejor que un oído humano sano. Pero la realidad es que todavía no está ahí o no es accesible o es muy complicado. Ni siquiera lo pude convencer de ponerse un implante con Bluetooth, ¿no? Entonces. Sí, es complicado. Son diferentes velocidades para todo. Y no porque mi papá sea lento, al contrario, es muy rápido para adoptar. Sinceramente el mercado, hay muchas fuerzas que hacen que las cosas se van moviendo en diferentes velocidades. Entonces, no todo, o sea, aunque hay cosas que evolucionan exponencialmente, no todo evoluciona al mismo ritmo y por eso vemos un mundo tan diverso, ¿no? Y tan distante también, ¿no? Ya no geográficamente, sino culturalmente, desde el punto de vista también del acceso a la información y al conocimiento. Sí, es un poco como, digo, para hacer una analogía contemporánea con Facebook, estamos hiperconectados, pero realmente no decimos nada. O sea, podemos, todos podemos publicar, todos podemos colaborar, contribuir, pero realmente ¿qué estamos contribuyendo? Sí, 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 sí. Pero eso es, digamos, indudable que va a seguir evolucionando y que vienen cosas muy padres, ¿no? O sea, todo lo que hemos construido hasta ahora sirve como base para construir lo que sigue. Que simplemente son nuevas herramientas que si tomamos la decisión de utilizarlas y de construir lo que sigue y por eso el emprendedurismo es tan importante. Dije emprendedurísimo, yo creo que ha de ser por algo. Este emprendedurismo ha de ser tan importante porque habemos personas que queremos que las cosas cambien, que sigan evolucionando. Y que cuando nos pones un par de herramientas sobre la mesa, hacemos algo con ellas, algo nuevo. Hay otras que no, hay otras que también, y creo que son muy valiosas en la sociedad, que prefieren, digamos, la conservación del status quo. Que le dan equilibrio a esos dos extremos. Sí, pero en general me siento optimista de las cosas que vienen. Me gusta, o sea, me gusta pensar en que vamos a poder pintar una pared que genere oxígeno, que vamos a poder encontrar formas de transportarnos, digamos, completamente ecológicas y de bajo costo. A lo mejor ya no tripuladas, inteligentes además, formas de organizar ciudades, de organizar el campo. Yo sí creo, por ejemplo, en la genética, en la creación de alimentos. O sea, no hay manera ya de que la humanidad pueda alimentarse. Ni siquiera ya pensemos en el ritmo de crecimiento de la población mundial. Actualmente no es posible alimentarse sanamente todos los que estamos, si no inventamos nuevas tecnologías. Si creemos que alcanza el campo para comer todos huevos orgánicos, estamos muy equivocados. Claro. Entonces, obviamente necesitamos meterla a la tecnología. Necesitamos entender cómo, digamos, si ha habido fallas en nuestro entendimiento genético, por ejemplo, de los alimentos en el pasado, pues corregirlas científicamente. Entender, ok, estas fueron las cosas que salieron mal. Ciertos, 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 todos nuestros errores. Exacto. Y vivimos en un mundo de información. Eso es perfectamente factible. Digamos, el pensar, los pensamientos retrógrados, ¿no? De pensar, no, no, deberíamos regresar como estábamos antes, con todo natural y todo. Realmente es una falta de información tremenda quienes piensan así. El otro día estaba yo viendo el dato de, en Alemania, estaban justo debatiendo esto y decía alguien que había hecho el cálculo que si todos los alemanes comieran, solo los alemanes, ya olvídate de países como México, comieran huevos de gallina libre, se necesitaría que todo el estado de Schleswig-Holstein, que es bastante grande, estuviera dedicado nada más al cultivo de huevos. Obviamente, pues no, no es realista, ¿no? Y eso es Alemania, entonces olvídate de pensar en el resto del mundo, ¿no? En la India o en México o en, este, entonces, necesitamos la tecnología, sin duda, necesitamos entender mejor cómo funciona, necesitamos abrazarla. Me tocó ir a visitar, recientemente, a finales del año pasado también, a Tapachula, una de las comunidades cafetaleras metidas en la sierra, que una empresa está apoyando, un programa que me parece bastante interesante. Básicamente, le están dando las semillas, que son semillas supuestamente orgánicas, pero también al mismo tiempo transgénico, entonces, las definiciones que yo he leído sobre orgánico, supuestamente no cabe lo transgénico dentro de lo orgánico, pero, en este caso... Claro, temas de interpretación. Pero me parece muy bien. El caso es que tú podías ver, realmente, las montañas tapizadas de roya, con plantas que no están generando ya prácticamente nada, que están completamente dañadas por la roya, mientras que ves estos campos de cultivo experimental, todavía algunos de ellos, con plantas genéticamente diseñadas, de una manera impresionante, que la planta se ve perfecta, no tiene ni una hoja amarilla, y genera frutos de verdad, no lo puedes comparar, o sea, N veces los que generan las otras. Entonces, te preguntas, ¿está bien o está mal? O sea, sí da coraje pensar que hay una gran empresa detrás de esto, que está generando las semillas, y que a lo mejor en el futuro les va a empezar a cobrar algo, pero la verdad es que no hay otra solución. Sí, o esta solución que se propone de los edificios, o jardines verticales, o cultivo vertical, y tantas otras, ¿no? Sí. Pero, vaya, como dices, no nos estamos dando abasto para seguir pensando de manera lineal, tenemos que brincar de alguna forma al pensamiento exponencial. Y lo que tenemos que hacer es entender, por ejemplo, ¿y qué tal si las leyes obligaran a estas empresas a proveer esas semillas a un cierto precio controlado, etcétera, etcétera, para garantizar el abasto y que no haya después un abuso en el futuro? Y que se obligue, además, de que se preserven las especies, que ya algunos países están haciendo este tipo de cosas, se preservan en viveros especiales, etcétera, las especies naturales, para garantizar que nunca sean contaminadas, digamos, con lo que creamos. Entonces, en lo que vemos, ¿qué pasa, no? Claro. Pero me parece que ese pensamiento de decir, no, todo esto nos está matando, ya estamos acabados. Perdón, pero el otro camino está peor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer las cosas bien, hay que seguir construyendo. La biología va a ser una de las cosas cruciales en el desarrollo del mundo y, por ende, de los países y, por ende, de las personas. El internet de las cosas igual nos va a ayudar muchísimo a resolver muchos problemas, desde tráfico, contaminación, o uso energético, etcétera, hasta cosas que no nos imaginamos hoy en día. Y ya que tocamos el tema de educación, pues ahí tenemos que empezar, ¿no? Por entender que la tecnología no es ni nuestro enemigo, ni es un complot, ni es un tema comercial que busca nada más vendernos lo que sigue. Hay algunas empresas que sí, pero sino que es realmente una herramienta que creamos los seres humanos para resolver nuestros problemas. Y así como para ir cerrando, si alguien se quiere poner en contacto contigo, Gustavo, ¿cuál es el medio más preferido? Ya sea para pláticas, para alguna conferencia, una clase, una asesoría, coaching, ¿por qué has estado hecho de eso? No sé, creo que no tuiteo casi nada, pero cuando me contactan por Twitter sí me doy cuenta. Gustavo-ros, R-O-W-S. El correo electrónico muchas veces sacaban enterrados correos de personas que no conozco, entonces no es tan bueno, pero... Gustavo.ros arroba mimanic.com podría ser. Gustavo-ros, lo podemos incluir en las noticias. Incluso mi celular, digo, la verdad es que es muy curioso, porque antes sonaba más mi celular que hoy en día, y aunque nada más va evolucionando la aplicación, curiosamente, por más que llevo el mismo celular desde hace 18 años, nunca lo he tenido que cambiar. Todo el mundo tiene mi celular, los bancos, todo el mundo tiene mi celular. Curiosamente, mira, ahorita pudimos tener una plática de una hora y no suena mi celular, entonces llámenme al celular, también no pasa nada. No podemos incluir entonces también. no sé alguna otra cosa que quieras agregar nada, que me encanta tu proyecto es padrísimo, gracias por invitarme la verdad es que si es una oportunidad juntarme con mis amigos platicar de temas totalmente dispersos y diversos envidiable gracias por invitarme para que también quede registrado muy buena idea estás haciendo algo muy divertido y además muy importante me parece vamos a ver cómo va evolucionando, digo que muy bien perfecto, pues muchas gracias Gustavo gracias a ti Tomás, chao y así es como terminamos otro episodio más de Ideas al Aire en este caso nos clavamos muchísimo en cosas de Geeks, pero la verdad es que lo disfruté muchísimo y platicar con Gustavo es increíble porque siempre se aprende algo nuevo hablando de eso, te recomiendo consultar las notas del podcast para enriquecer o por lo menos aprender sobre todas estas cosas que nos platicó Gustavo desde Ray Kurzweil, Singularity y tantos otros conceptos como Internet of Things, etc. espero que hayas disfrutado esta conversación tanto como yo y en caso de que tengas tiempo y ganas me encantaría recibir tu retroalimentación sobre lo que opinas de este podcast de Ideas al Aire ya sea por mail o en la página web o por redes sociales y como siempre me despido de ti deseándote un increíble viaje de descubrimiento y aprendizaje gracias por tu atención para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola.tomaslash.com hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!